El Ministerio de Educación anuló la compra de tablets para los escolares de zonas rurales para la estrategia Aprendo en Casa. Este es el comunicado. Informan que la empresa fabricante ha negado tener relación con el postor de los equipos informáticos. Además, no presentó la carta fianza equivalente al 10% del monto total del contrato dentro del plazo establecido por el Ministerio de Educación, el cual terminó el 21 de julio. Claro, y aquí hay que hacer un punto aparte, porque llama la atención los filtros que se utilizaron porque al final de todo el proceso y pasado el tiempo recién detectan que no había tal carta fianza. El Ministerio de Educación indica que ha dispuesto acciones legales contra el postor ante el OCE y la Procuraduría del sector. Informan que ya iniciaron una nueva ruta de contratación para adquirir los equipos y entregarlos a sus beneficiarios en el más breve plan. Un escándalo realmente lo que ha sucedido ahora. ¿Cuánto tiempo más van a tener que esperar los niños por este tipo de instrumentos? Era lo antes posible, pero por lo visto no se logró el objetivo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista para poder informar a la sociedad peruana, a los interesados en los temas educativos, lo que ha ocurrido. Y efectivamente es importante empezar diciendo que nosotros hemos tenido una apuesta de largo plazo que tiene que ver con un cambio estructural en la educación peruana que pasaba por incorporar tecnología digital, tablets, para que los estudiantes rurales, sobre todo y poco favorecidos, puedan primero superar su brecha digital y luego superar su brecha de aprendizaje. En ese objetivo era muy importante para nosotros poder concretar rápidamente la distribución de las tabletas y lamentablemente, como tú has señalado, por más que intentamos hacer un proceso transparente, hemos tenido un resultado lamentable por el lado de haber identificado una empresa que nos presentó información fraudulenta. En ese escenario, y digamos, lo que nos tocó en este caso, por más que el objetivo es hacerlo más rápido, también tenemos otro objetivo vinculado a la integridad y eso es lo que nos ha llevado a tomar la decisión. El especialista en educación, Paul Neira, señalaba más temprano que había sido una decisión responsable cortar una compra que a todas luces hubiera fracasado en el camino y que probablemente hubiéramos desperdiciado dinero. Ahora usted señala en el comunicado, ministro, que fue la única empresa que cumplió con los requisitos. ¿Qué cosa van a hacer para poder escoger otro proveedor o si el ministerio va a tomar otro camino? Sí, mire, luego de conversaciones que se tuvieron con especialistas para poder identificar cuál es el mejor mecanismo de compra de este proceso, que no solamente son las tabletas, sino también es la distribución, son los cargadores solares, son, digamos, la posibilidad de gestionar los contenidos del Ministerio de Educación y por lo tanto teníamos que tener la seguridad que todos los elementos de pedagogía que estábamos creando iban a poder ser cargados en estas tabletas. En ese sentido, según las recomendaciones, lo ideal era tener una integración de la distribución, de las tabletas, de los cargadores solares. Y así fue como se hizo el procedimiento. Ahora, evidentemente, con esto, desde los últimos días estamos conviando por completo la estrategia. Nosotros tenemos un marco legal que nos permite hacer adjudicación directa. Hemos estado ya conversando directamente con los proveedores y estamos invitando a la cotización a partir del día lunes y esperamos la siguiente semana tener los resultados de ese proceso y poder acelerar, digamos, el proceso, digamos, de distribución de las tabletas. Entiendo que comprar de golpe a un solo proveedor muchas tabletas puede hacer que el precio baje, pero también es una labor complicada. ¿Se va a apostar por un proveedor o se puede apostar por varios? Hemos tenido ya coordinaciones con varios proveedores directamente, digamos, con las marcas, a diferencia de lo que fue la estrategia inicial, que fue ver integradores. Claro, representantes. Que integren, digamos, todo el componente, que no solamente eran las tablets, sino también era la distribución de los cargadores. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo varios procesos en paralelo. Primero es el tema de las tabletas, pero también tenemos que ver el tema de la distribución de las tabletas, que es otro objetivo que tuvimos. Nosotros, una de las expectativas grandes que teníamos era asegurar que todos los proveedores que tengamos siempre consiguieran en su oferta el que iban a llegar primero a las zonas más alejadas. Porque, digamos, era el objetivo de todo esto, cerrar la brecha digital primero donde más se necesita. Eso todavía intentamos asegurarlo, pero ahora vamos a tener una estrategia que va a dividir la distribución de manera tal de poder rápidamente pasar a tener tablets ya en el servicio educativo. O sea, podemos comprar tabletas y podemos contratar una empresa logística que se encargue la repartición, por ejemplo. Sí, estamos en ese tema, sí. De acuerdo. Ahora le hago otra pregunta, ministro, porque hemos hablado con varios profesores y varios especialistas en educación y durante este tiempo se ha acumulado experiencia. Hay que reconocer que los profesores han hecho una labor encomiable. Casi, casi solo tenemos ejemplos. Debe haber algunos malos, pero la mayoría son gente que se está rompiendo el alma por llegar a sus alumnos usando sus teléfonos inteligentes, sus teléfonos celulares y haciendo uso, por ejemplo, del WhatsApp como una herramienta que ha terminado convirtiéndose en una réplica, con todas las limitaciones que esto conlleva, del contacto con el alumno y del manejo pedagógico. ¿Cuánto de este aprendizaje que existe, que no es un fracaso, se puede incluir en esto que están trabajando? ¿Cuántos de estos elementos que ya están usando en este momento maestros y alumnos se pueden potenciar? Muchísimos de estos elementos. Nosotros hemos formado una comunidad de buenas prácticas. Estamos en permanente contacto con docentes. Yo todos los sábados tengo una comunicación directa con docentes que nos cuentan sus experiencias, digamos, de adaptación a este proceso. Para lo que va a ser nuestra estrategia de educación a distancia, muchas de las cosas que ellos están realizando, evidentemente van a ser parte de lo que vamos a hacer. Y por ahora también estamos nosotros implementando una serie de alternativas junto con los gobiernos regionales. Es importante señalar que hay en la actualidad aproximadamente casi 290 acciones de gobiernos regionales de poder darle conectividad a sus zonas. Porque acá el problema mayor es que estamos hablando de lugares donde no hay conectividad. Arequipa, por ejemplo, estaba haciendo un trabajo importante en refaccionar antenas para que pudiera llegar la señal más lejos. No solamente Arequipa, Arequipa, Apu, Madre de Dios. Yo estaba en Madre de Dios hace dos semanas y ahí nos mostraban la experiencia que han desarrollado ellos. Incluso de complementar Aprende en Casa con un programa directamente relacionado a lo que ellos creen que es importante para su zona. Hemos estado coordinando también con Apurima, que estamos por lanzar un piloto en Apurima, también de implementación de antenas satelitales para darle conectividad. O sea, hay mucho movimiento. O sea, no estamos ahorita de brazos cruzados para tratar de darle la conectividad a estas zonas. Ha habido quejas, ministro, de profesores que están gastando de su dinero, de sus planes de datos, para poder cubrir las necesidades. ¿Existe alguna medida para que tengan, no sé, tarifa plana, acceso libre, que corra por cuenta del ministerio lo que están gastando? ¿Tendríamos que ver cómo avanzar eso? Digamos, no es una decisión únicamente del ministerio. Por ahora, nosotros lo que logramos es que Aprende en Casa no consuma datos. Pero el WhatsApp consume, por ejemplo, ¿no? Y ya no podemos negar que es una herramienta demasiado útil para el profesor. Sí. Hay que estudiarlo, hay que mirarlo entre las alternativas estructurales. Entonces, nosotros seguíamos apostando por la solución técnica de darle conectividad, darle tabletas, darle información a los docentes. Pero evidentemente esa es una de las que tendríamos que evaluar, ¿no? Claro. Estamos en esta situación complicada de corto plazo, ¿no? Y por sobre todo usar lo que hay, mientras no llegue lo que tiene que llegar. Le voy a pedir, ministro, por favor, que se queden unos minutos con nosotros porque tenemos algunas otras preguntas sobre lo que dijo ayer el presidente en su mensaje en educación. Y sobre todo, ¿qué mensaje le da a los maestros que se deben haber quedado un poco desconcertados con esta noticia el día de hoy? Por una pausa, por favor, ministro, regresamos en breve. Son las 2 y 30. Está usted en la segunda edición de La Rotativa del Aire. Hablamos con el ministro de Educación, Martín Benavides. Más de 200 mil cargadores solares y 566 mil planes de datos. Hay una información que al final no se pudo corroborar y hay que decirlo cuando una empresa no consigue una carta fianza. Lo que pasa es que no tiene las espaldas financieras como para afrontar una compra tan grande como esta. Ministro, usted nos está explicando que se va a ir a otro proceso considerando otros puntos, no empaquetando todos, sino con una compra diferenciada sobre los distintos, por ejemplo, que unos les venden la tabla y otros se encargan de la distribución. Y estábamos comentando también sobre el trabajo interesantísimo que han hecho los profesores para salir adelante con sus propias herramientas y además con su propia creatividad. Ayer el presidente de la República señaló algunos puntos interesantes sobre la política educativa. Ya se aprobó el plan de educación al 2036. ¿Nos puede explicar brevemente qué quiere decir eso para que los padres de familia entiendan qué va a pasar con la educación de sus hijos a futuro? Sí, el Proyecto Educativo Nacional es un proyecto elaborado por el Consejo Nacional de Educación, que es una institución plural que congrega a varios especialistas. Y ellos tienen, digamos, como parte de su responsabilidad el tener una mirada a largo plazo para la educación peruana, ¿no? Esa mirada la construyen discutiendo, digamos, con la sociedad civil, con los actores, con los propios gobernantes. Y eso es lo que ha sido ya publicado el día de hoy. Es un documento que tiene cuatro propósitos importantes de resaltar en este momento. El primero es el de impulsar la vida ciudadana, un elemento central en este contexto de la pandemia. El segundo, el tema de la inclusión y la equidad, que ha sido ayer uno de los puntos que el presidente ha tomado en su discurso, en estos cinco puntos del Pacto Perú, la idea de convocar a toda la sociedad a trabajar en el cierre de las brechas entre estudiantes rurales y urbanos, usando la conectividad, que es parte, digamos, de la aspiración del proyecto que tiene que ver con las tablas también. El bienestar socioemocional, que no podemos dejar de considerar, sobre todo en una etapa post-pandemia, donde tenemos claramente que empezar a identificar cuáles han sido los impactos que en esa dimensión ha tenido el aislamiento, las cuarentenas, el hecho de no ir a las escuelas en los estudiantes peruanos. Uno cuarto, que es la productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad, que sin duda tiene que ver mucho con la apuesta a largo plazo, que también ha sido ya reseñada por el presidente, vinculada a la ley universitaria, una política de educación superior, que estamos también por promulgar pronto, donde la investigación es un elemento central y donde estamos yendo hacia un sistema de aseguramiento de la calidad para toda la educación superior y no únicamente para el sistema universitario. ¿Reforzando SUNEDU? Por supuesto, reforzando SUNEDU, pero además trasladando esas capacidades de SUNEDU a otras áreas, también a otros niveles del sistema educativo. Por un lado, todo lo que es la evaluación de los institutos que estamos reformulando, pero también estamos trabajando en condiciones básicas de calidad para el sistema educativo peruano, para la educación básica, para que podamos claramente dar la señal de lo que aspiramos para los colegios en términos de calidad y la supervisión que tenemos que hacer para que todos los actores que quieran comprometerse con los servicios educativos respeten ese ideal de condiciones básicas de calidad. Acaba usted mencionar la distancia y la necesidad de achicar la brecha entre educación rural y urbana. ¿Se pone en riesgo el año escolar, sobre todo para aquellos chicos que no han tenido acceso a el plan Aprendo en Casa durante todo este tiempo y que no van a recibir las herramientas? Nosotros estamos todavía evaluando, digamos, el término del año escolar. Estamos viendo en qué zonas evidentemente ha habido un problema de no acceso a ninguna conectividad. Esperamos que con el apoyo de los gobiernos regionales, tal como ha venido ocurriendo hace el momento, logremos cada vez incorporar más antenas, más señales de radio para cada día tener menos informes periodísticos que nos dicen que hay niños que tienen que caminar cuatro horas para llegar a su conectividad. Aspiramos que iremos progresivamente reduciendo eso y el 2021, de todas maneras, vamos a hacer un plan muy importante de nivelación para todos esos estudiantes. ¿De recuperación? Sí, de recuperación, de nivelación, usando, digamos, las competencias digitales que ya estamos trabajando con los docentes. Y eso también quería mencionar. Este año nos ha permitido darle peso a algo que hasta hace cinco meses no le damos toda la importancia. Algunos siguen insistiendo en que ya se debería volver a clases. ¿Sigue en pie la política del ministerio de que probablemente no se regresa a clases de todo el año? A ver, antes de entrar en ese tema que es muy importante, quería mencionar que estamos trabajando mucho con los docentes. Tenemos un programa nacional de capacitación en competencias digitales. El sábado hubo un evento en Ancash con 30 mil docentes conectados de manera virtual. O sea, eso nunca lo hemos tenido casi. Para nosotros ofrecer esos cursos de capacitación, hemos ampliado la capacidad que teníamos. Antes solamente podíamos juntar a 50 mil docentes a nivel nacional. Ahora estamos con la capacidad de 500 mil docentes. Así que estamos con un plan muy agresivo de darles competencias digitales a los docentes e incorporando en esos planes aquellas experiencias positivas que cada vez nos enteramos más que están los docentes llevando a cabo. Hay tanto que enseñar como que aprender, ¿no es cierto? Nosotros somos los primeros que estamos aprendiendo de toda esta experiencia. Pati, lo hemos dicho desde el primer momento, el Ministerio de Educación no estaba en la capacidad de enfrentar con todo lo que hubiera sido, digamos, una fortaleza por el lado de la innovación esta emergencia. Lo hemos ido trabajando intensamente y en ese sentido también hemos ido aprendiendo sobre todo de iniciativas de docentes, por ejemplo, que han sido muy imaginativos en zonas distintas del país, pero también de los aliados privados que nos han ayudado bastante en esta experiencia. En relación a la presencia, al retorno, nosotros ahí hemos dicho dos cosas. La primera es que tenemos ya un protocolo para cualquier situación en la que se necesite regresar a la presencialidad. Y dijimos que en aquellas localidades donde no haya contagio, donde haya cero contagio y la comunidad se pone de acuerdo, las direcciones regionales de educación podían abrir las escuelas. Ahora, era un poco burocrático, ministro, la posibilidad. Y además, hoy día lo que sí ha pasado claramente es que el virus saltó a regiones, ¿no? Claro. Más que burocrático, en realidad, teníamos que darle también la responsabilidad a la propia ciudadanía. O sea, son los papás y mamás los que tienen que estar con la confianza también de que acá no hay ningún peligro. El 70% de los padres y madres, familias rurales, ellos piensan que sí se puede abrir los colegios, pero todavía hay ciertas resistencias a nivel de los propios funcionarios, ¿no? Y eso tiene que ver con que evidentemente la emergencia, lamentablemente, no se ha logrado controlar del todo. Pero nosotros ya estamos conversando con la ministra de Salud, Pilar Macetti, para que nos ayude a identificar cuál sería el hito de salud a partir del cual, podamos decir, se abren los colegios, ¿no? Sobre todo los unidocentes, ¿no? Los multigrados, unidocentes que suelen ser colegios con muy pocos chicos, ¿no? Sí, claro. Pero hay que tener cuidado porque hay por ahí también en algunas de estas zonas que antes no tenían la emergencia, ahora la tienen, ¿no? Por supuesto. Se ha extendido el virus en regiones... Hay que buscar el equilibrio. Estamos en eso en todo caso. En términos de protocolos, nosotros tenemos los protocolos. Hay que trabajar la confianza en los papás, en las mamás, en los profesores, y hay que tener sobre todo la seguridad de que no habría ningún inconveniente por el lado de la salud si es que uno toma las precauciones y hay cierto hito que nos permitiría decir estamos en condiciones de poder abrir los colegios. Entonces, pensar que esto se debe conocer a la vacuna es quizás un poco alejado. Un poco alejado. Tenemos que buscar hitos más cercanos a esta posibilidad y para eso estamos ya conversando con la ministra. Bueno, de hecho, en otros países se han iniciado las clases y todavía no hay vacuna. Hay que ver cómo se va implementando acá también. Todavía no. Están ahí en idas y vueltas. Idas y venidas. Idas y vueltas, sí. Efectivamente. Dos preguntas rápidas con respecto al Congreso de la República. Si lo cita la Comisión de Educación o se abre una Comisión de Investigación por las Tabletas. Bueno, iré, ¿no? Acá nosotros hemos, desde el primer momento, hemos mostrado todo este acto de manera pública. O sea, yo invité a la Contraloría a hacer control concurrente y la Contraloría evidentemente nos ha ayudado porque ha identificado varias deficiencias que nos obligaban nosotros a pedir una información a la empresa postora. Todo lo hemos hecho transparente. Toda la información del proceso ha sido publicada en nuestra página web. Y con esa misma transparencia hemos tenido que tomar la decisión cuando nos hemos dado cuenta, luego de una investigación, que esta empresa presentó información falsa. Con esa transparencia iremos al Congreso a mostrar, digamos, que tenemos una alternativa y por otra parte también a decir que hemos tenido también como un elemento importante de nuestra gestión, el cuidado de los recursos públicos, ¿no? Y eso es algo que también creemos que es importante comunicar a la ciudadanía. La rapidez no puede permitir votar la plata. En eso creo que están todos de acuerdo. Leyes en el Congreso en este momento que preocupan a la educación privada porque entrarían en una situación en la que básicamente los padres pueden no pagar un sol y sus hijos seguir estudiando. Hay que decir que los padres necesitan apoyo, pero no a costa de que quieren los colegios. ¿Cuál es la posición del Ministerio al respecto? Sí, nosotros ya nos hemos pronunciado sobre esas propuestas. Hemos considerado que no son viables. Hemos tenido participaciones en el Congreso de la República para explicar nuestras posiciones. Como Ministerio de Educación nosotros sacamos un decreto legislativo, el decreto legislativo de transparencia, que ayudó a que algunos colegios bajen sus pensiones. Entonces, nosotros insistimos todavía en esa ruta. Creemos que los colegios privados que aún no lo han hecho, porque hay algunos que no lo han hecho, tienen que hacerlo porque es la medida más equilibrada en una economía social de mercado de proteger el interés tanto de los actores privados que tienen estos emprendimientos educativos como sobre todo de los padres y madres de familia. Pero en paralelo, nosotros también rápidamente lanzamos la estrategia de traslado para aquellas familias que, a pesar que le bajen la pensión, no podían seguir pagando estas pensiones en colegios privados y logramos trasladar a 110 mil estudiantes. ¿Pero tienen capacidad para seguir recibiendo alumnos? Porque, ojo, cuando eso se vuelva presencial, que se volverá presencial en algún momento, ¿dónde vamos a poner esos chicos? En estos momentos, nosotros hemos respondido, la mayor parte ha sido con la ampliación de las aulas en los colegios existentes, un segundo grupo ha sido en el doble turno y un tercer grupo ya ha ido por el tema de la semipresencialidad. Toda la incorporación nueva que hagamos va a tener que entrar en ese tercer rubro, que finalmente es un aporte también que estamos desarrollando de manera innovadora en este proceso, ¿no? Darle legitimidad a la educación semipresencial, tal como ocurre en otros países, y que nos ayude a resolver problemas que tienen que ver con familias que no pueden sostener económicamente la educación privada, pero por otra parte también que nos permita llegar a lugares que difícilmente podríamos llegar, ¿no? La educación básica alternativa, por ejemplo, es una modalidad que utiliza mucho la semipresencialidad, ya ha permitido, digamos, que personas mayores de 18 años continúen con su actividad educativa luego de haberla interrumpido por razones económicas. Estamos nosotros fortaleciendo esta propuesta semipresencial y sería una alternativa para considerar también para el 2021, ¿no? Finalmente, ministro, se nos ha extendido la entrevista, pero creo que era importantísima. Creo que esta pandemia ha reflejado muchas carencias, pero ha puesto en evidencia muchos valores. No sé si hemos valorado lo suficiente a nuestros maestros en los últimos años y hoy día creo que le dieron una lección al Perú, ¿no? Sí, los maestros y maestras del primer momento han estado con nosotros, han estado adaptándose en primer lugar por el lado académico, porque de la noche a la mañana tuvieron que cambiar completamente su manera de hacer sus clases. Pero en segundo lugar, también ellos, algunos de ellos, sin que se les pida, han estado también tomando decisiones de buscar a sus alumnos ahí donde las situaciones eran difíciles. En ese sentido, son héroes, son heroínas. El día de hoy había una ceremonia donde se ha reconocido a estos maestros por todo el esfuerzo que han hecho y para habernos ayudado a que este derecho a la educación continúe, a pesar de la adversidad, para una buena parte de estudiantes peruanos y nosotros como Ministerio de Educación seguimos todavía con la deuda de poder llegar a todos. Esa deuda yo la tengo y quiero realmente poder cumplir con la meta de llevar a buen puerto todo este proceso de innovación. Y le trasladamos, finalmente, Ministro, con eso terminamos, la preocupación de los maestros que tampoco tienen por qué poner de su dinero y tal vez esta revisión del plan de datos tiene que ser, mientras llegan todas las herramientas tecnológicas, un reconocimiento al trabajo que están dando. Muchísimas gracias, Martín Benavides, Ministro de Educación, que tenga usted una feliz de fiestas patrias y vamos para adelante con fe, que la cosa no es fácil, pero hay que ponerle energía. Muy buenas tardes, gracias por habernos acompañado. Bueno, 12 y 52 minutos, disculpen, nos pasamos el corte, pero era importante hablar con el Ministro de Educación, que ya dio ahí algunos lineamientos de cómo se va a seguir avanzando.